muy feliz, contento, alegre y agradecido con Dios y con la vida de tener nuevamente este espacio y un espacio muy especial que tendremos hoy. Hoy un invitado maravilloso con una hoja de vida maravillosa, una persona que indudablemente si leyera toda su hoja de vida, ustedes entenderían que estamos frente a un hombre investigador, un buscador, alguien que siempre ha querido a través de todas sus investigaciones y estudios, llevar esos mensajes, esa sanación, porque ha estudiado medicina tradicional china, ha estudiado psicología, ha estudiado muchas herramientas y muchas técnicas que indudablemente hacen de este invitado, un invitado maravilloso para que comparta con todos nosotros esta temática tan importante como es las heridas del alma, algo que todos llevamos, que pocos reconocemos, que no nos damos cuenta, pero que nos afecta nuestra vida de una forma muy impactante. Le doy la bienvenida a todas las personas que se conectan a Berta Ruiz y Consuelo Tonato, que son miembros del canal, un abrazo para ellas dos, muchas gracias por acompañarnos, por apoyarnos, las personas que quieren apoyarnos, que deciden apoyarnos, que quieren hacer un pequeño aporte, ustedes pueden encontrar en la parte inferior algo que se llama los superchaps, y a través de eso ustedes pueden enviar quien pueda, quien quiera, quien se le facilite, apoyarnos, bienvenido. Igual, esta tarea la hacemos con todo el alma y con todo el corazón y queremos seguir trabajando para que podamos tener más programación, invitados muy especiales, y que siga siendo un canal de sanación. Este es mi propósito por el cual yo estoy aquí frente a ustedes de manera constante, donde buscamos invitados, que tengan la formación, la idoneidad, y que tengan esa gran capacidad para llevarnos a nosotros a entender que también nosotros podemos sanarlos. Sin dar más vueltas, voy a darle la bienvenida a nuestro gran invitado Rubén Arana. Mi querido Rubén, muchísimas gracias, bienvenido, gracias por haber aceptado esta invitación, y gracias por estar con nosotros compartiendo su tiempo, su conocimiento y su vida también. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian Arguello, por invitarme, es un placer y un honor estar en su programa, y también, bueno, estar presentes y compartiendo con todos los oyentes, que bueno, para compartir, yo siempre digo, para compartir amistosamente, estar como sentados en una mesa grande, compartiendo un café rico, para hablar, para comprender cosas, para entender las cosas, y para ayudar a transformarlo, ¿no? Que es el, bueno, probablemente uno de los motivos de por qué estamos acá, para transformar nuestras heridas. Total, y todos tenemos heridas, Rubén, solamente que no las conocemos. Una de las cosas muy curiosas es que muchas veces sucede que las personas se preguntan, ¿por qué elegí mal una pareja? ¿Por qué no me he ido bien con el dinero? ¿Por qué mi salud de pronto no es la mejor? Y nunca nos hemos puesto en esa tarea tan importante de empezar a conocernos para saber qué ha pasado en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros reconocer, mi querido Rubén, esas heridas que llevamos en el alma? Bueno, yo creo que el primer punto muy importante es sacar la responsabilidad de la fuera y tratar de traerlo a nuestro interior. A veces es muy difícil y nos cuesta mucho, porque, bueno, a veces la vida trae situaciones y circunstancias que hacen que estemos con personas que facilitan la aparición de nuestros dolores. Pero el hecho de traer la responsabilidad hacia nosotros mismos y ver cómo construimos esto, cómo es, que hemos creado esta situación, nos habilita al poder de la transformación. Entonces, yo creo que el primer punto es empezar a reconocer que lo que nos sucede tiene que ver con nosotros y tiene que ver con otros, pero especialmente tiene que ver con nosotros y que al ser nosotros, en gran parte responsables de esto, podemos también transformarnos. Este es un punto importante que, por otro lado, nos empodera, nos hace no perder el poder en el otro. Lo que pasa es que está la otra persona que me domina, que me hace esto, que me daña en esto, que me afecta en esto y ahí pierdo poder y le doy el poder a la otra persona. Entonces, primero y fundamental tomar el poder de que yo, de alguna forma, he creado esta circunstancia. quizás ahora, quizás antes. Y acá viene el autoconocimiento, empezar a entender un poquito por qué hemos llegado a este punto. El segundo punto quizás es en cuanto a cómo reconocer una herida del alma. Yo quiero hacer una relación, dos relaciones simples, sencillas, que todo el mundo va a entender. Uno, en cuanto a la ropa, en cuanto a mis prendas. Si yo tengo que, bueno, esto no es de hilo especialmente, pero suponga que fuera de hilo y estuviera, se hubiera descosido un hilo, me hubiera enganchado de alguna forma, va a empezar a tironear, no se ve bien porque es oscuro, pero va a empezar a tironear de los otros lugares. Y si yo lo hiciera en un extremo, va a quedar un bollito así, de lo cual yo voy a reconocer que acá hay un nudo que se originó en un momento. Siempre que hay un nudo que se originó en un momento, significa que hay una herida que comenzó con esto. Entonces, para dar síntomas y que cada uno vaya empezando a relacionar, conectar, siempre que me siento con un estado de ansiedad, que es más allá del normal, un estado de depresión o de angustia. Una sensación interna de que me siento quizás un poco fracasado en las relaciones de pareja, en relaciones de sociedad, en relaciones de vínculos. Siempre que siento que de alguna forma tengo una mente que está muy, muy, muy activa, estoy pensando mucho, 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 también hay otra herida del alma. Cuando me cuesta dormir a la noche, puede que haya una herida del alma. Cuando estoy muy a la defensiva, donde, no, bueno, no, pero hay que ver, bueno, y estamos en esta actitud como defendiéndonos de determinadas circunstancias, hay una herida del alma. Cuando estamos muy agresivos, también puede que haya una herida del alma. Cuando estamos con inseguridades y temores, se imagina que yo estuviera, bueno, no sé si voy a poder hablar de las heridas del alma, porque, bueno, hay que ver, y cada vez tengo más miedo y me voy más para atrás. Entonces, cuando tenemos algunos de estos síntomas u otros, habla de que hay algo que estuvo dañado en un momento anterior y se manifiesta con síntomas en este momento. Es como decir, un virus en un momento, y luego aparecen los síntomas. Y, de alguna forma, si yo relaciono con la medicina, podríamos decir que hay heridas abiertas que drenan constantemente y hay dolor, y son heridas que, de alguna forma, siempre, al movernos, genera un dolor. Y yo me acuerdo de ese dolor. Hay heridas que son, se llaman contusas, donde hay una compresión, un golpe, en lo cual dura poco tiempo, pero yo siento que hay algo que está por debajo y duele. Hay heridas penetrantes o incisivas, donde son heridas profundas que se han hecho, quizás en otro tiempo, y yo las sigo sintiendo ante una persona, una circunstancia, un comentario. Y después hay erosiones superficiales, donde me caí y me raspé la piel, por lo cual son heridas que pasan en poco tiempo y solo reactivan poco en lo profundo. Después hay otras heridas muy grandes, que son las quemaduras, donde, de acuerdo a la profundidad de la lesión, va a quedar una limitación grande y siempre me voy a acordar de esto. Hago esta comparación para entender la relación de las heridas del alma. Y cuando hablamos de alma, hablamos de una parte trascendente nuestra, no solo nuestra emocionalidad, no solo nuestros pensamientos, sino algo mucho más profundo. Que cuando decimos alma, decimos acá, no decimos alma, me duele el alma, me duele el alma, me duele el alma. Decimos, me duele el alma, me tocó el alma. Y esto, estas heridas, que todos las tenemos, yo inclusive y todos las tenemos y todos los oyentes las tenemos, son parte de nuestro desarrollo como seres biológicos en este planeta. Y hago la aclaración como seres biológicos y hablo de este planeta, porque quizás en otros estados de conciencia, en otros mundos, esto no esté tan presente y en seres de mayor evolución pueden vivir de otra forma. Rubén, para hacer un pequeño resumen hasta acá, podríamos decir, en esa comparación que usted hizo, que me pareció maravillosa, tenemos heridas profundas, heridas leves, heridas que nos han marcado, heridas que no han sido tan fuertes, pero todas las tenemos. Pero usted dijo al inicio de esta conversación algo que me llamó mucho la atención, porque creo que las personas cuando lo unamos va a ser maravilloso. En la vida misma y el universo nos permite relacionarnos con personas que usted dijo facilitan el dolor que traemos. Entonces, cuando venimos con una herida, a través de las otras personas y ese relacionamiento, es que podemos empezar a notar que algo está sucediendo. Absolutamente así, así es. Y digamos que estas personas, que entre comillas son a veces las más repudiadas y las más rechazadas, quizás, quizás, si cambiamos el foco, la mirada, hasta pueden ser grandes maestros nuestros, porque nos permiten las grandes transformaciones. Totalmente. Entonces, pero bueno, tenemos que hacer un cambio de mirada donde empecemos a entender que esto que sale de mí, se pone en evidencia ante esta persona, me pone en una posibilidad de transformación de esto que se me está moviendo internamente. Y tengo que agradecer a veces a esa persona que se pone en evidencia adelante, para que, bueno, para ayudarme a ver esto que yo tengo aquí. Entonces, son los grandes maestros. Claro, pongamos, y eso cambia la mirada, Rubén, cuando las personas dicen, ¿por qué yo tengo una pareja y esa pareja es terrible conmigo? Esa es la palabra que se utiliza, ¿no? Es terrible conmigo, pero nunca nos detenemos a pensar por qué la trajimos en nuestra vida también. ¿En qué me ha servido? ¿Qué es lo que no he querido ver? Claro, está el concepto de que yo lo elegí, de alguna forma, o acepté, si es una pareja, una sociedad, un vínculo, ¿no? Un vínculo donde me siento herido, me siento lastimado. Claro, pero quizás esa herida no nace solamente acá, cuando me contestó mal, cuando yo le pedí algo, y luego siguió contestándome mal, sino que nace por allí cuando era pequeño y recibí una mala contestación de mi papá o de mi mamá. Y sin quererlo, y sin saberlo, recibí una herida. O ahí se me lastimó algo porque yo simplemente quería seguir jugando o que yo quería seguir haciendo lo que estaba haciendo y me dañó en lo interno esa reacción que tuvo. Entonces, de alguna forma, o me abandonó, o me rechazó, o me humilló, o me traicionó, hablo de distintos tipos de heridas del alma. Y a esto, y esto se expresa en este momento con una persona, pero a su vez, esto muchas veces tiene que ver con información que tenemos, que está cargada, por así decirlo, por poner un nombre, en nuestro árbol genealógico, donde hay hombres o mujeres que humillan, hombres o mujeres que abandonan, hombres y mujeres abandonados, hombres y mujeres rechazados, hombres y mujeres traicionados, hombres y mujeres en injusticias, y repetimos a veces estos programas, no solo desde la infancia, sino de la información que traemos del árbol genealógico. Claro. Entonces, acá ampliamos un poquito más la mirada. Claro, claro. Y que hay que hacerlo, Rubén, porque eso tiene una explicación maravillosa, ¿no? Eso que no se sanó antes, terminamos nosotros heredándolo para ver si nosotros podemos sanarlo. Sí. Y usted sabe que en esto pasa algo particular, que es, a veces nos metemos, sanamos esto en la infancia, perdonamos a papá y mamá, aceptamos esto que nos ocurrió, que bueno, es parte de lo que nos ocurre probablemente a la gran mayoría de las personas, pero además sigue ese dolor y continúa. Y hay una tendencia, en cuanto a estas heridas del alma, a la repetición. Si yo he tenido una herida, voy a hablar de las clásicas heridas del alma de Miss Bourbeau, y hablo de una herida de abandono, por ejemplo, donde nace a partir de un progenitor del sexo opuesto, que entre el primer y el tercer año de vida me abandonó, o sentí el abandono, y luego busco personas que me abandonen. Y es como reiterado y repetitivo. Pero mi consciente busca personas que no me abandonen, yo no quiero ser abandonado. Claro. Pero me encuentro enamorado o enamorada de personas que me siguen abandonando, porque lo que busco es la curación de esa herida inicial. Entonces, importante, cuando tenemos una situación de cualquiera de estas que nombré, es tratar de ver la herida inicial para sanarla, porque si no voy a seguir repitiendo y encontrándome con personas que me abandonan, o abandonar yo, para no sufrir el dolor, o para poder recibir amor de ese papá o de esa mamá que originalmente no pudo darle amor. Maravilloso. ¿Cómo funciona la vida que es perfecta, Rubén? O sea, vengo con una herida de abandono, vamos a suponer que... Porque a veces lo que nosotros no podemos olvidar, Rubén, es que esas heridas se causan cuando uno es niño, y la interpretación del niño es fundamental. Entonces vino papá, me dejó donde mi abuela, se fue dos días de viaje porque tenía que trabajar, y yo sentí que me abandonó. Quedo con una herida. Exacto. Es la mirada infantil, ¿no? Claro. La mirada de la necesidad del papá del trabajo, de lo que, bueno, tiene que hacer la abuela. Pero probablemente luego repita esto. Y probablemente ese conflicto que se creó como conflicto, porque dos niños que pasan por la misma experiencia, no siempre los dos tienen que tener la misma vivencia. Si, vamos a decirlo, el niño número uno, vamos a poner tres niños, si el niño número uno lo sufrió, el dos y el tres no lo sufrió, es que porque probablemente en este niño número uno haya una información del árbol genealógico que sostenga el sentimiento de abandono. Y entonces se repite esta información en la infancia y luego se repite en la adultez para sanar la información de la infancia, pero sanar la información que está en el árbol genealógico donde hay abandonadores y abandonados. Entonces es muy importante no quedarnos solamente con la sanación de nuestro niño interior, sino ir más allá. Porque el origen de este niño que nos toca hoy ser abandonado está en el árbol genealógico. Por eso se repite. Ahora mi pregunta es, hasta acá más o menos entendí bien, pero ¿por qué tengo que vivir o nacer de un árbol genealógico donde hay abandonadores y abandonados y pasar por esta experiencia? Si el mundo es lindo, ¿por qué tengo que pasar por esta experiencia? Y me dijeron que el mundo es lindo y el paraíso terrenal y un montón de cosas más. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la función? Bien, yo siempre digo, yo doy opiniones, ideas. No significa que estas respuestas sean las verdades, menos aún las verdades únicas, ¿no? Pero son ideas, son ideas con las que podemos jugar y con las que podemos pensar. Y probablemente cuando venimos a este mundo y venimos dentro de una familia de mamá y papá y ahí venimos de un árbol genealógico con informaciones, informaciones que son positivas e informaciones que son clasificadas como negativas. Esta necesidad de experiencia donde siempre en un árbol genealógico cargamos información que lo llamamos en psicogeneología, repetimos, reparamos o cargamos programas de ancestros del árbol. Yo puedo cargar información de ancestros de mi árbol que han tenido dificultades, pero también carga información de sabios del árbol que tenía. Claro. Yo hablo todo negativo, ¿no? Hablo de positivo y negativo. Y venimos a este árbol con esta necesidad porque hay causas de otras vidas que invitan a poder ir haciendo transformaciones para el crecimiento espiritual en totalidad en nuestra vida. Entonces ahí empieza a cerrarse un poquito más el círculo de entender por qué y para qué me toca, por ejemplo, estar con una persona que me abandona. ¿Por qué me toca estar abandonado? ¿Por qué me toca a veces abandonar? ¿Por qué me toca a veces sentir rechazo por alguien? ¿Por qué me enamoro al principio y luego nos peleamos? ¿Y por qué terminamos separándonos mal? Digo, separación es porque es una de las cosas que nos duele a veces, ¿no? Entonces, ¿por qué todo esto? Bueno, esto radica, por un lado, en la infancia, en esta salida del alma, por otro lado, en la información que traemos de nuestro árbol genealógico, donde hubo, a veces, ancestros que pasaron por esas experiencias no lo resolvieron ellos y siempre vienen sanadores del árbol que somos muchos de nosotros que venimos a expresar conflictos del árbol para poder irlo sanando y de esa forma, no solo me sano yo, sino que sano a mi árbol genealógico, que es muy importante. Y todas estas razones tienen que ver porque este señor o esta señora, en otra vida, si él o ella me abandonó, quizás yo en otra vida, quizás, yo lo abandoné a él o a ella. Ajá. Y tengo que empezar por la experiencia del abandono. ¿De qué no es bueno abandonar? ¿De qué no es bueno...? El aprender qué siente el otro cuando nosotros actuamos de cierta manera. Es como una forma de reparar eso que a veces hacemos sin darnos cuenta, sin ser conscientes, pero cuando sentimos ese dolor, Rubén, de lo que nosotros causamos, podemos entender, no solamente reparamos, sino también podemos corregir porque ahora sentimos realmente lo que está pasando, lo que sucedió. Sí, y eso es muy importante, darnos cuenta de lo que podemos hacer mal al otro y evitarlo, obviamente. Y no solo eso, sino facilitar el hacer bien al otro. Y no importa que no lo conozca, no importa que sea una persona... A ver, yo antes de hacer esta charla con ustedes, a veces los argentinos tenemos esta cosa de hablar contigo del voz. Bien pueda, bien pueda. Hable como se sienta más cómodo. Y yo antes de hacer esta charla, pedí que esta charla sea para lo mejor para cada persona que nos escucha. Porque es importante, porque si no es una charla, bueno, donde yo hablo solamente, pero a mí me interesa, como en esta mesa redonda que hablábamos, de hablar entre todos, aprender entre todos, reflexionar, pensar, aumentar nuestras... nuestros criterios, ampliar nuestra conciencia. Y en esto tiene que ver mucho el tomar conciencia y el hacerme responsable. Es una palabra a veces un poco difícil, pero hacerme responsable que yo mismo he creado esta situación de alguna forma. Por lo cual, yo tengo el poder de transformar. Y esto es lo más maravilloso. Claro. Maravilloso, porque asumir la responsabilidad significa, así como yo lo creo y lo puedo cambiar. No dependo de, dependo de mí. Poder cambiar eso que hoy tal vez me está doliendo, pero que es un llamado también al cambio. Sí. Y esta autorresponsabilidad de la transformación es muy importante y es muy importante verla y ponerla en acción en todas las formas que correspondan. Por ejemplo, si necesito hacer una terapia psicológica, pedir una terapia psicológica a un profesional que corresponda. Si realmente no me siento tan bien y necesito una terapia psiquiátrica, medicamentos, para poder descansar mejor de noche, para tener un mejor vínculo, porque estoy celando todo el tiempo, porque si viene, no viene, a qué hora viene, de qué forma viene, huele a ver si tiene perfume de otra persona. Si tengo muchos celos, quizás, quizás, tenga que hacer una terapia que me ayude a posicionarme en un lugar para luego poder tener una charla más de igualdad, donde pueda haber, bueno, lo que corresponda según el caso. O sea, ayornarme de todos los elementos que correspondan para la situación, para esto. Desde tomar flores de bach, desde tomar plantas medicinales, por ejemplo, el hipérico, hierba de San Juan, es una planta antidepresiva y que mejora el ánimo muy bien. Si estoy muy nervioso, enojoso, muy bromeante con los pensamientos, la pasiflora, la valeriana, son plantas medicinales que ayudan a sedar un poquito y estar más tranquilos. Bueno, flores de bach, plantas medicinales, terapias energéticas distintas y también la medicina convencional en lo que corresponda, porque a su vez estas heridas pueden afectar mejor. cuerpo. Está descrito, está descrito e investigado, por ejemplo, las personas que tienen una herida de abandono, en general, están encorvadas y tienen poco tono muscular. Entonces, esas personas, si quieren hacer un deporte, les va a costar muchísimo, porque la herida de abandono hace que siempre dependa de otro y yo no tengo fuerza. Entonces, recobrar y cambiar todo esto me va a generar una independencia donde yo no solo voy a mejor en mi postura, los pulmones, que son los que más afectan en la seriedad de abandono, van a estar cada vez más fuertes. Los intestinos también, y vamos relacionando un poquito para ampliar y para conectar los órganos con las emociones, con las heridas. Entonces, los pulmones van a estar mejor, el intestino grueso va a estar mejor, los hombros van a doler menos, porque tienen que ver con el abandono, que es con el abandono o el ser abandonados. Entonces, mente, cuerpo y energía va a estar mejor cuando yo empiezo a trabajar esto de las heridas del alma. Y utilizando todas las herramientas, todos los elementos que el mundo de hoy me permite para mí el proceso de transformación. Rubén, haciendo una anotación a lo que usted nos está diciendo, el papel tan importante que juega un terapeuta o un acompañante en un proceso, porque si hay una cosa que yo soy también acompañante de procesos y también hago estos acompañamientos de manera constante, Rubén, nuestro trabajo es que la persona logre ver lo que él mismo no puede ver, porque si hay algo que a nosotros nos oculta y que todo está bien, todo es maravilloso, todo es perfecto, no queremos ver una realidad que estamos viviendo, pero resulta que cuando me siento frente a un profesional como Rubén Arana y empiezo a conversar con Rubén y Rubén me empieza a hacer unas preguntas y me dice, ¿usted cómo sabe? No, lo que pasa es que nosotros muchas veces hablamos sin darnos cuenta y empezamos a expresar todo lo que está pasando dentro, pero que uno mismo no logra verlo. Exacto, yo lo digo de una forma muy sencilla que es, yo me puedo ver, bueno, acá me estoy viendo, me veo del frente, en los costados, pero no me puedo ver la nuca, necesito a Cristian, por ejemplo, que me pueda ver la nuca, necesito a otra persona que me vea la nuca porque yo no me la puedo ver. Hay partes nuestras que no la podemos ver nosotros y a veces necesitamos del otro. Y otra fábula que voy a sacar también es, no, medicamentos psiquiátricos yo no quiero. Y esto lo hablamos mucho con los alumnos, cuando hay necesidad y el cuerpo y la mente lo requiere, es necesario tomar medicamentos psiquiátricos. En el mundo de hoy tomar medicamentos psiquiátricos no es estar loco, digo esto, porque hay viejos conceptos donde los medicamentos psiquiátricos te matan, los medicamentos psiquiátricos te intoxican, hoy hay realmente medicamentos que están muy bien diseñados y con un profesional adecuado podemos ir atravesando el proceso de transformación más armónicamente. No estoy implicando que toda la salida del alma deban ser tratadas psiquiátricamente, no, sino que toda la salida del alma está muy bien que sean sanadas y utilizando todos los elementos que pueda o tenga a la mano para sufrir lo menos posible mientras voy haciendo el proceso de transformación. Esto me permite, tú me interrumpes Cristian, ¿eh? Pero, esto me permite lograr un proceso de transformación más rápido, lograr ser feliz más rápidamente, lograr aprender a estar más en armonía y en menos sufrimiento mucho más rápidamente y seguir creciendo espiritualmente y bueno, en caso de una pareja encontrar una pareja más acorde en caso de una armonía espiritual, sentirme más en armonía espiritual más rápido, más bien. Bueno, sirve para todo y es muy bueno para todo. Claro, hay personas escribiendo, saludando de diferentes partes del mundo, Rubén, y muchas inquietudes, muchos comentarios positivos y maravillosos de agradecimiento. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, Rubén, que en la vida tenemos un problema con el alcohol, con la adicción, con la dependencia, cuando hablamos de esa frase tan fuerte que a veces nosotros no la vemos pero en América Latina se ha hecho canción y pensamos entre más amor más dolor, ¿no? Sin ti no puedo vivir. Una dependencia muy fuerte. Ahí empezamos a darnos cuenta que algo sucedió. Aquí lo importante hoy, Rubén, es que las personas empecemos todos a entender que lo que estamos viviendo hoy, que esos momentos de dolor, de dificultad, de esos momentos de aprendizaje, no es casualidad. No es casualidad. Estamos viviendo un momento muy bonito cuando nos empezamos a dar cuenta, como usted lo ha dicho en el transcurso de esta conversación, que podemos tener el control de cambiar aquellas cosas que durante mucho tiempo me han generado sufrimiento. Más aún, Cristian, yo diría lo siguiente. No solo tiene que ver con nosotros este dolor que tenemos, sino que tiene que ver con nosotros el dolor personal, dolor familiar, el dolor nacional, el dolor continental y el dolor mundial. No estamos ajenos a todo esto. Y traigo un pequeño extracto de un poema de Bob Whitman que dice No se puede arrancar el pétalo de una flor sin hacer titilar una estrella. De esta forma estamos todos conectados. Conectados, sí. Y todo conectado. Y mi dolor voy señalando como camaritas a todos los oyentes. Es tu dolor, es tu dolor, es tu dolor, es tu dolor, es tu dolor. Y tu dolor, tu dolor, tu dolor también es mi dolor. El horror de cada uno de nosotros es también nuestro dolor. Estamos todos conectados. Por eso también cuanto más vamos creciendo y sanándonos también ayudamos al resto a sanar. Y esto es la magia de la vida. De alguna forma estamos todos unidos y estamos con todo unidos. Tener esta comprensión también nos ayuda si yo me ayudo a mí lo hago con el mayor amor para ayudar a los demás y para el proceso de transformación de los demás. Y la magia de la vida de Rubén que es algo hermoso nos encuentra unos con otros con heridas que se complementan para que cada uno sirva de maestro del otro. Sin embargo nosotros terminamos odiándonos sin darnos cuenta que en esa magia del universo permite que dos personas con necesidades contrarias se encuentren. Sí. Y cuando se forma una pareja y sucede algo maravilloso que es hay una atracción una unión y después empiezan los problemas. ¿Qué significa? Hay dos maestros que se están enseñando uno al otro y tienen enormes posibilidades de transformación. Esto significa que van a pasar ambos probablemente por momentos difíciles. pero si pueden lograr amar y respetar al otro a pesar de la otra persona y amarnos a nosotros mismos y respetarnos a nosotros mismos y hacer un proceso de autoconocimiento vamos a salir enriquecidos muy enriquecidos de esa pareja sea que estemos juntos o separados. Eso ya va a ser otra circunstancia de la vida. pero en esto de poder amar y respetar al otro amar y respetar a mí hacer un proceso de transformación yo porque yo atraje a esa persona va a ser quizás bueno como siempre decimos va a ser mi gurú mi maestro mi santo aquel que me mueve mucho más que otros porque me mueve la urgencia esta persona me abandona me grita me daña me mueve la urgencia de la transformación ¿de la transformación de quién? a él no lo puedo transformar a ella no lo puedo transformar me tengo que transformar yo el secreto está en mí y el secreto está en el presente de hacerlo ahora no dejarlo para mañana no dejarlo para dentro de un mes no bueno vamos a ver y luego al tener un segundo hijo estamos mejor totalmente totalmente de acuerdo Rubén con lo que usted dice y voy a decir algo aquí que se sale un poquito no es que se salga del tema pero sí de la manera como lo estamos manejando hay personas que no se dan cuenta que sale que es mucho más barato y más inteligente pagar un terapeuta para que me acompañe en mis procesos que pagarle un abogado para que divida mis bienes eso cuando yo le digo a la gente cuando yo hablo con mis amigos parejas yo le digo venga acudan a un terapeuta Cristian pero es que nosotros estamos bien le digo mire yo trabajo en esto todos los días y tengo terapeuta para mí yo pago terapia para mí mi señor es una experta terapeuta con una trayectoria maravillosa y tiene una terapeuta que le acompaña o sea todos necesitamos ese proceso y yo creo que el mejor regalo que podemos darnos en la vida Rubén es poder soltar todas esas cosas que ni siquiera vemos pero que sí nos afectan absolutamente y y están así que yo creo que inclusive periódicamente estaría bueno siempre tener una sesión terapéutica para ajustarnos para volver a ajustarnos en pensamientos en ideas en proyectos en bueno en vínculos a veces con los hijos a veces con los papás a veces con los hermanos con la familia no no ir cuando estoy mal sino ir cuando estoy bien en la medicina tradicional china hay un hay un proverbio que dice cuando curar una enfermedad cuando ella empezó es como forjar las armas cuando la guerra empezó ¿se imaginan? cien mil soldados al frente están viniendo todos corriendo para acá y yo empiezo a armar a preparar los sables es tarde es tarde ahora si yo ya sé por anticipado que pueden venir soldados adelante y lo sé unos meses antes yo ya empiezo a preparar ¿qué significa esto trasladado al psiquismo? no ir cuando estoy mal ir cuando tengo los pequeños desajustes total ir para estar bien obviamente ir cuando tengo los grandes desajustes pero ir cuando tengo los pequeños desajustes porque es de ahí donde se va desajustando el resto del sistema entonces yo estoy profundamente de acuerdo en mantenernos lo más en armonía posible la armonía permanente es muy difícil pero la armonía transitoria y cada vez mayor mayor intensidad y mayor impermanencia si es posible y se puede lograr aquí en Colombia decimos Rubén las boteras se tapan en verano porque a veces cuando las vamos a tapar en invierno pues es imposible cuando vienen todos los problemas cuando vienen las dificultades cuando nos hemos herido uno a otro cuando hemos dañado cualquier tipo de relación porque hay una cosa que es muy curiosa Rubén y es que nosotros mismos terminamos autosaboteando nuestra propia felicidad y no nos damos cuenta o sea detenemos tanto miedo a la felicidad que la autosaboteamos ¿no? y justificamos todo lo que sucede alrededor para poder mantener una vida no muy maravillosa en el norte argentino en el norte argentino hay un concepto que tiene que ver con esto que es como te quiero te aporreo es un concepto como te quiero te aporreo si es cierto y yo siempre cuando escucho eso digo aporreo de pegar ¿no? de dañar como te quiero te quiero como te quiero te acaricio como te quiero te amo como te quiero te cuido te protejo te doy todo lo que pueda pero es un concepto que se alteró y quedó como instalado como normal donde querer es igual a dañar un poquito no, no querer es igual solo a querer y bueno en la experimentación si yo te daño o tú me dañas tendremos que ver qué nos sucede por qué hacemos esto en cada uno de nosotros y en la interacción y ahí es donde bueno es bueno tener siempre otra persona que nos ayude y en esta mirada tener este sentido de de no culpar no culpabilizar somos muy tenemos mucha tendencia a culpar a culparnos a autoculparnos a culpar al otro pero esto es parte del hasta del autosabotaje que nombraba recién uno de los autosabotajes tiene que ver con la culpa la tengo yo o si logro algo y se me cae en lo económico en la pareja en lo que fuera la culpa la tiene el otro pero alguien tiene que tener la culpa y no veo la conexión de los hechos y las responsabilidades que hacen que las cosas sucedan ni buenas ni malas sino que las cosas sucedan por eso la importancia del autoconocimiento de sí del autoconocimiento yo siempre digo hoy el autoconocimiento en la forma y en el estilo en que cada profesional lo da lo brinda y en cada escuela en cada línea hoy debería haber bases fundamentales en los colegios para que los niños empiecen a aprender a transformarse a sí mismos y a entender a sí mismos para tratar de que los hombres del futuro sean hombres responsables sean hombres más crecidos con más posibilidades de felicidad sin esfuerzo de armonía sin tener que hacer un trabajo interior yo siempre digo los pajaritos del campo las plantitas no hacen esfuerzo para estar en armonía y sin embargo creo que no deben tener tantos tantas heridas del alma como nosotros tantos fracasos de su árbol genealógico como nosotros y de alguna forma bueno ser más naturales como ellos ¿es posible eso? sí que es posible claro muy posible pero es difícil cristian es difícil esto difícil fácil ¿qué es lo difícil? ¿qué es lo fácil? muchos de los que están escuchando seguramente ya saben esto y han trabajado consigo mismos y saben que es mucho más conveniente hacer un trabajo interior que hacer una cirugía muchos también saben que es mucho mejor hacer un trabajo interior que separarnos esto que usted comentaba recién de bueno prefiero pagar en terapia que pagar un abogado es absolutamente así entonces desde todos los lugares yo aliento invito a a la transformación interior al crecer interiormente al al reconectar espiritualmente en el sentido en la forma que cada uno lo sienta pero volver a nuestro estado original vamos a decirlo nuestra originalidad de alma nuestra originalidad de espíritu nuestra originalidad de sangre solo que bueno estamos en un mundo de experiencias en un mundo que tiene ciertas dificultades de base entonces bueno a eso le sumamos las heridas del alma los conflictos del árbol los conflictos de otras vidas y podríamos seguir no sé hasta dónde puedo ampliar pero podríamos seguir viendo otros otros orígenes de causas de conflictos como son las hermanas que de alguna forma nos afectan bueno y muchas cosas más pero bueno estamos en un mundo donde las experiencias son muy enriquecedoras pero también un poquito a veces dolorosas pero muy enriquecedoras y muy transformadoras y yo creo Rubén que el dolor se transforma cuando la mirada cambia cuando nosotros empezamos a interpretar porque siento yo y así lo he vivido el día que nosotros somos capaces de agradecer Rubén aquellas cosas que no podemos entender pero también buscamos ayuda para poder comprender y se ha dado varias razones magistrales maravillosas puede ser de infancia puede ser el traje nacional puede ser vidas pasadas que traemos nosotros toda esa carga esa herencia como querramos llamarlo podemos hablar de ley del karma o justicia divina como querramos llamarlo pero empezamos nosotros a escarbar y empezamos a encontrar y cuando empezamos a encontrar empezamos a sanar cuando empezamos a sanar empezamos a vivir y entonces empezamos a decirnos Rubén ¿cuántos años perdí? perdí 20 o 30 años peleando con todo el mundo sin darme cuenta que yo tenía en mi mano la solución de eso que me estaba causando dolor bien entonces ahora vamos a preguntar a la gente ¿cuántos años perdieron? a ver quiero ver las camaritas porque tenemos un sistema para ver las camaritas y las caras bueno aquí hay algo que nos escriben Rubén que nos dice Claudia Matiz Arte felices 300 mil suscriptores compartimos con usted esa alegría Rubén de saber que llegamos en el día de hoy a 300 mil personas que nos acompañan en el canal que es una bendición esta es una comunidad un grupo de amigos que nos juntamos todos para aprender vamos a colocar aquí vamos a empezar a colocar aquí algunos saludos de personas es que son muchos yo los tengo aquí yo los tengo acá ya voy a ir mostrándole a usted aquí un poquito a ver saludos desde Costa Rica Katy Quiroz que nos escribe desde Medellín Colombia Doradil Macano dice las enfermedades autoinmunes pueden ser manifestación de una herida del alma pregunta Doradil Macano si es más que de una herida del alma es producido por un conflicto que no pudimos resolver en un momento determinado donde no pude resolver un ataque que recibí y lo consideré como un ataque que yo me hacía a mí mismo y de allí quedó una enfermedad donde el propio sistema inmune se ataca a sí mismo y tengo que resolver lo que llamamos conflictos programantes o sea el origen de conflictos que han generado esta enfermedad y los múltiples síntomas en el órgano respectivo que pueda afectar que puede ser fitoides u otros órganos esto más que ser un conflicto del alma tiene aspectos de ser conflictos programantes con conflictos desencadenantes que desencadenan la patología y se organiza así la patología normalmente estos conflictos también tienen información en el árbol genealógico y hay una repetición o a veces reparación de información que ancestros que ciertos ancestros no han podido resolver y lo venimos a resolver nosotros de esta forma entonces es muy importante seguir con el tratamiento médico que uno está haciendo y ver otras posibilidades de tratamiento del origen y la causa de esto que está sucediendo y es posible revertir esa enfermedad es muy posible disminuir al máximo la sintomatología y hasta en algunos casos porque no se olviden que no son las enfermedades lo importante sino las personas que es muy posible que algunas personas puedan revertir hablamos de enfermedades autoinmunes pero en realidad cuando hablamos de una persona quizás se adora u otra persona esa patología se puede resolver transformando el dolor original que generó esta enfermedad claro bueno aquí siguen más saludos desde todas partes México Miami desde Cartagena Colombia desde mi tierra hermosa dice aquí una persona Susana Grossi dice excelente profesional Rubén como persona también gracias infinitas por tanto desde Barcelona bueno son muchas las personas que están conectadas con nosotros y vamos entrando ya en nuestra recta final mi querido Rubén vamos a hacer un pequeño un pequeño resumen yo tengo alma de profesor donde creo que es fundamental hoy uno de los puntos importantes que debemos todos entender y que usted lo invito a que lo amplíe es que todos todos tenemos heridas que fueron causadas por nuestros padres que hicieron lo mejor con lo que sabían que a veces nosotros como padres de familia o el entorno o el docente o el compañero expresamos palabras que no sabemos hasta donde el impacto va a ser tan fuerte en la vida de la otra persona por eso tener la capacidad de comunicarme con inteligencia es una habilidad bastante importante pero todos tenemos heridas y todos tenemos que solucionar esas heridas porque si lo ponemos en otro término Rubén sería honrar aquellas cosas que nuestros ancestros no pudieron solucionar y yo puedo hacerlo sí absolutamente todos tenemos heridas las heridas van en distinto grado de profundidad bueno las que más duelen son las más profundas de mayor extensión todas se pueden sanar esto es importante todas las heridas se pueden sanar voy a repetirlo de nuevo para todos todas las heridas se pueden sanar no pero yo estoy una violación porque pasó esto solo que sucede que hay heridas yo tengo creo ya ni recuerdo pero tengo una herida por acá por la muñeca cada tanto me la veo y fue una algo que me lastimé en un momento no me molesta en absoluto pero cuando me veo recuerdo que tuve esa herida ahí una herida no tiene que desaparecer una herida queda la marca pero no tiene que quedar el dolor esto es importante el dolor tiene que sanar wow que bueno que siga la herida estando visible o que pueda estar por allí pero no tengo que tener dolor de eso todos podemos sanar nuestros dolores esto es muy importante y es muy importante traer la responsabilidad a nosotros nosotros podemos de distintas formas yo invito desde las terapias convencionales a las no convencionales tratarnos con las que correspondan o las que nos digan indiquen guíen para hacerlo trabajar en profundidad con cada uno de ellos muchas de las heridas del alma nacen en la infancia nacen cuando éramos pequeños y muchas heridas del alma y del ser nacen en otras vidas y bueno de acuerdo como lo que cada uno sienta y la filosofía de cada uno también también ir buscando en el origen de otras vidas es también la causa por la cual tengo que atravesar esta situación con esta persona en este vínculo en esta situación que se corresponde también con información que viene del árbol genealógico que tengo que sanar esto me hace que pueda ir no solo sanándome en forma más completa sino dando un paso evolutivo para crecer interiormente lo que dijéramos popularmente ir pasando de tercera dimensión a quinta dimensión ir creciendo hacia un proceso de ascensión espiritual de transformación interior todo esto es posible y es importante se puede lograr realmente o esto es una charla muy bueno no esto se puede lograr podemos sanar nuestras heridas inclusive las más difíciles aquellas que inclusive no me atrevía a confesar ni a decir a nadie porque me da mucho me da mucho dolor compartir esto con alguien fue largo claro poder esto con alguien que uno sienta confianza con alguien que uno pueda abrirse ir hablándole ir explicándole por lo menos darle un título aunque no le dé contenido y poder trabajar con esa información para que uno se desligue esto a veces son grandes sanadores los sacerdotes que reciben en confesión muchas de las cosas muy dolorosas muy profundas y a veces también un psicólogo un terapeuta bueno pero poder abrir y desplegar esos dolores que tenemos en nuestra alma y todos se pueden sanar y todos tenemos derecho a ser muy felices nosotros felices muy felices no importa de donde venimos ni siquiera donde estemos ni siquiera que hagamos pero todos tenemos derecho a ser muy felices y yo diría que el derecho y la responsabilidad también ¿no Rubén? o sea podemos construir una vida maravillosa si empezamos a entender que hay muchas cosas que podemos ir o reinterpretando que yo creo que al final termina siendo eso ¿no? cuando nosotros reinterpretamos un suceso que nos marcó la vida que no lo recordamos porque es que es increíble es increíble cuando uno está haciendo un acompañamiento Rubén como nosotros tenemos dentro la posibilidad de sanarnos no lo logramos observar no nos damos cuenta de cuál es el origen porque una persona preguntaba ¿y cómo hago para saber mi origen? yo le invito busque un acompañamiento terapéutico porque uno solo no es capaz yo durante mucho tiempo me las tiré de Superman ¿no? tratando de solucionar yo mismo mis cosas y no fui capaz hasta que yo entendí que tenía que buscar un apoyo ¿en dónde? en cada país hay terapeuta Rubén ahorita dejaremos la información de Rubén por si él también puede ayudarles a ustedes pero hay que buscar ayuda buscar ayuda nosotros nos hacemos la vida de una forma maravillosa o simplemente creemos que el destino nos condenó a vivir así y así nos quedamos sí y y y estos programas como el de Christian Arguello y otros programas ayudan mucho a esto porque estimulan al corazón estimulan al alma estimulan a a que a que podamos creer que se puede a que podamos a pesar de todo dar un paso adelante y hacer un proceso real de transformación así es que realmente realmente es así y y no dudo en que cada uno pueda y el otro tema es hay mucha información que es inconsciente que no es consciente a la conciencia nuestra porque si yo me pregunto a mí mismo o pregunto a Christian o a los oyentes ¿qué sucedió de traumático entre el nacimiento o el primer año de vida? no y uno dice pero yo no me acuerdo entre el nacimiento y el primer año de vida ¿cómo sentiste el trauma del nacimiento? solo tengo relatos de algo que puede haber pasado bueno todo eso se puede testear y si hay un bueno se habla de psicología del trauma del nacimiento pero si hubo otros traumas posibles se pueden testear se pueden trabajar y se pueden transformar y el origen de muchas cosas se pueden transformar porque hoy gracias a Dios tenemos muchos métodos de testeo de chequeo de averiguación del origen de los conflictos y resolverlos en totalidad esta es la magia de estos tiempos maravillosos que vivimos que yo vivo agradecido en estos tiempos tan caóticos y tan mágicos totalmente de acuerdo estamos viviendo un mundo que uno diría ese mundo es una locura pero al mismo tiempo estamos viviendo momentos muy especiales es la capacidad que tengamos para verlo mi querido Rubén como las personas lo pueden localizar como lo pueden me están preguntando aquí en el chat interno yo no se lo coloco a los invitados porque si no los vuelvo locos con todos los mensajes que van llegando en donde lo pueden localizar página web o redes sociales cuál es cuál es el medio más directo que usted tiene para que las personas se puedan conectar con usted bueno una forma práctica es un whatsapp usted ha recibido mucha información por whatsapp es lo más rápido que uno puede comunicarse hay un whatsapp que es el que habitualmente compartimos que es bueno más 54 sí se le coloca 9 sí 11 sí 572 sí triple cero 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 sí seis tres ajá donde recibimos información perfecto y bueno nosotros trabajamos mucho en lo que es brindar cursos de todo esto para la toma de conciencia y el cambio de todo esto y también bueno atendemos pacientes con todo esto pero yo siempre invito a formarse muy importante educarnos en estos tiempos además de yo saber que Colombia es un país hermosísimo antes de comenzar hablamos de lo lindo de Argentina y lo bello de Colombia no he tenido el gusto y el placer de visitarlo pero es uno de los lugares que elijo visitar en el futuro por la belleza que tiene cada lugar además de saber geografía es importante saber de tengo algo que alguna memoria de dolor dentro de mí ¿cómo puedo sanarla? y ¿saben qué? es tan fácil tan fácil y tan sencillo y puedo hacerlo yo mismo por testeo puedo averiguarlo aunque yo no me acuerde puedo hacerlo yo mismo por testeo por eso invito a que aprendan cada uno a transformarse a sí mismo yo siempre digo es el mejor regalo que uno se puede dar a sí mismo en esta encarnación en esta vida totalmente mi querido Rubén muchísimas gracias a todas las personas conectadas con nosotros gracias muchas gracias ve muchísimos comentarios muchos comentarios sobre este tema hay alguien que escribí aquí llevo toda mi vida y me falta mucho le puedo asegurar que una vida no es suficiente para sanar todo pero si es muy importante todo lo que podamos avanzar en esta existencia en esta humanidad yo tengo una convicción y es que al final del camino que uno tenga la claridad de decir avancé todo lo que pude solté todo lo que pude soltar en esta encarnación hay cosas que no pude es totalmente cierto pero vamos avanzando vamos aprendiendo vamos evolucionando de eso se trata la vida mi querido Rubén un abrazo muchísimas gracias por habernos acompañado un honor haberlo tenido con nosotros muchas gracias Cristian también un gusto un honor de conocerte y bueno y a todo el equipo y un agradecimiento especial a Francisco García que fue de alguna forma quien nos conectó un gran un gran amigo totalmente que de alguna forma fue un nexo de comunicación y bueno yo siempre digo siempre me gusta decir algo que lo considero y algo de corazón no es solo una palabra que es bendiciones para todos no solo bendiciones como una palabra bueno sino porque es un pedido al cielo para que vengan bendiciones a todos para todas las necesidades que tengamos y que todos tengamos esas bendiciones repetidas veces repetidas veces es mi deseo para todos para bueno para todo el equipo allí y bueno para todos los oyentes muchas gracias Rubén a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros muchísimas gracias mañana mañana miércoles tenemos un programa maravilloso que se llama ese dolor no es mío estaremos hablando de todo eso que nos sucede en la vida ampliando más temas que seguramente en algún momento lo van a tocar lo vamos a entender lo vamos a comprender porque nuestro proceso nuestra misión en este canal es ayudarles a ustedes a que miremos la vida de una manera diferente a un despertar espiritual y asumir la responsabilidad de nuestra vida a todos ustedes muchísimas gracias Dios los bendiga y recuerden siempre como todos los días les digo por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones de sus vidas de sus vidas